Nada se compara contigo Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La más desviada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más desviada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace detalle de pasión y fiel Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien progresa mis celos Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La más desviada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más desviada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace detalle de pasión y fiel La más desviada, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La más desviada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más desviada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace detalle de pasión y fiel La más desviada, ¿as forránito dinero? Guevane Dios para ti